Somos un grupo de padres y apoderados de diferentes colegios que, al igual que tú, queremos que las reuniones sociales de nuestros hijos sean entretenidas y también seguras. Para eso, desde hace varios años, venimos trabajando un conjunto de acuerdos que queremos compartir contigo y que te invitamos a adoptar. Si tus hijos son invitados a una reunión, junta o fiesta, preocúpate que se movilicen de manera segura. Cuando ellos hagan la reunión en tu casa, preocúpate del transporte de los invitados, que entren al lugar y no se queden afuera. Evitemos que nuestros hijos y amigos se vayan en buses, taxis o caminando solos. Una buena idea es hacer turnos con otros apoderados para ir a buscarlos y a dejarlos. Si tu hijo o hija pone la casa para una actividad, supervisa constantemente que no se consuma alcohol. Así, evitamos exponerse a conductas de riesgo innecesarias e incluso responsabilidades legales. Tu rol como dueño de casa es esencial. Evita la siembra en los días previos y prohíbe el ingreso de alcohol el día de la fiesta. Una regla que todos los invitados debieran conocer es que si alguien sale de la casa, no debiera volver a entrar, salvo que tenga motivo justificado. Pero recuerda que en ningún caso un niño debiera quedar solo de noche afuera. Asegúrate que un adulto responsable lo pase a buscar. Si ves a cualquiera de los invitados consumiendo alcohol en estado de debilidad o participando de una pelea, no dudes en llamar a sus padres para avisarles. Para eso es importante generar redes de apoyo entre apoderados y contar con su información de contacto. Recuerda que estamos todos juntos en el desafío de cuidar a nuestros hijos. Si te toca llamar a algún apoderado para informarle acerca de una situación de su hijo, evita emitir juicios y limítate a informar solamente acerca de hechos objetivos. Si te has preguntado hasta qué hora debieras darle permiso a tu hijo o hija para salir, el protocolo te sugiere los siguientes horarios. Buscamos que las juntas o fiestas comiencen más temprano y ojalá evitar las previas. Con ello se reducen los traslados, las trasnochadas y la exposición a riesgos innecesarios. En esto la coordinación entre papás es vital. Apóyate con otros apoderados e invítalos a tu casa. Podrán supervisar juntos y tendrás más ayuda para manejar eventuales situaciones complicadas. Si tu hijo o hija van a una junta o fiesta, asegúrate que los dueños de casa estén presentes y ofrecerles tu ayuda. Si la situación en tu casa se complica, por ningún motivo debes echar a los menores a la calle. Llama a los apoderados para que vayan a buscar a sus hijos. Si tu hijo o hija es invitado a alojar, confírmalo con los dueños de casa. Controla el ingreso y salida de la reunión y define una hora de cierre de puertas para evitar a los colados. Y lo más importante, te recomendamos generar espacios de confianza con tus hijos para que ellos puedan recurrir a ti en todo momento, especialmente si se encuentran en un problema. Te invitamos a compartir esta información con tus hijos en una conversación franca y directa, con apertura para recoger sus inquietudes y comentarios. Como red preventiva de centros de padres y apoderados, creemos y confiamos que si todos los miembros de esta comunidad implementamos estos acuerdos, permitiremos que nuestros hijos desarrollen sus vínculos en un espacio seguro, confiable y divertido. Comparte este video en tus redes sociales para que sumemos a más apoderados en esta tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!